En el ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado trabajó para implementar y consolidar diversas iniciativas y programas que han tenido un impacto positivo en las escuelas. Entre otros, destacamos los programas estatales y federales que han sido fundamentales para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Con los distintos programas que brinda el Gobierno del Estado, apoyo encabezado por el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona, con uniformes y zapatos escolares, así como mochilas y útiles escolares que en suma con el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, permite la reducción en la deserción escolar. También destacamos la creación de nuevas escuelas, más de 180 en lo que va de la administración y en conjunto con el programa La Escuela es nuestra, los espacios educativos se están transformando en entornos dignos, incluyentes, seguros y propicios para el aprendizaje. Los consejos técnicos escolares son una pieza clave en la gestión educativa. Estos espacios de reflexión y planeación permiten a los docentes compartir experiencias, analizar los avances y retos y diseñar estrategias pedagógicas más efectivas. El trabajo colaborativo en los consejos fortaleció la profesionalización docente y promovió la mejora continua de las prácticas educativas. La implementación del Plan de Estudios 2022 ha sido uno de los mejores retos y logros de este ciclo escolar. La implementación del Plan de Estudios 2022 ha sido uno de los mayores retos y logros en este ciclo escolar. Este plan, con su enfoque en el desarrollo integral de los estudiantes, ha promovido una educación más equitativa, inclusiva y pertinente. A través de un currículo actualizado y flexible, hemos buscado responder a las necesidades y realidades de nuestros alumnos, fomentando habilidades para la vida y el pensamiento crítico. La evaluación diagnóstica aplicada al inicio del ciclo escolar nos permitió conocer el punto de partida de cada estudiante y diseñar intervenciones pedagógicas adecuadas a sus necesidades. Esta evaluación ha sido crucial para identificar brechas de aprendizaje y tomar decisiones informadas que han ayudado a mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos. La formación docente ha sido otro pilar fundamental en el ciclo escolar. A través de diversos cursos, talleres y diplomados, hemos capacitado a nuestros maestros en nuevas metodologías, tecnologías educativas y enfoques pedagógicos. Esta formación continua ha sido vital para asegurar que nuestros docentes estén preparados para enfrentar los desafíos del aula y ofrecer una educación de calidad. No podemos dejar de mencionar la entrega de cuadernos de trabajo y libros de texto gratuitos, los cuales han sido una herramienta esencial para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Estos materiales proporcionados por la Secretaría de Educación Pública y por segundo año la entrega del cuadernillo de trabajo que entregó el gobierno estatal han facilitado el acceso a recursos educativos de mucha calidad, apoyando tanto a alumnos como a docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, el ciclo escolar 2023-2024 tuvo grandes retos y logros en el estado de San Luis Potosí. Gracias al esfuerzo conjunto de autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes, hemos avanzado significativamente en nuestra misión de ofrecer una educación de excelencia para todos. La Secretaría de Educación seguirá trabajando con el mismo compromiso y mayor dedicación para continuar mejorando el sistema educativo y construir un mejor futuro para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Con más apoyo a la niñez y juventud, la educación avanza en San Luis Potosí. Muchas gracias.